Vamos a conversar con el popular Luchito, Luis, lo más conocido como Lucho, el rey del reciclaje individual. Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está bien? ¿Bien? Sí. Muy bien. Todo el mundo está esperando. ¿Vas a participar en el carnaval o no? Claro. ¿Vas a jugar? ¿En qué barrio? Soledad. ¿Soledad? ¿Tú eres soledad o no? ¿Te vas a vestir de algo o así nomás vas a salir a jugar? ¿Y así nomás vas a salir a jugar? Nada. ¿No es necesario más granada? Nada. Nada. A ver, invita a toda la gente para que participe en el carnaval, sobre todo en el encuentro de cruces, el martes guerra. ¿Ahí vas a estar presente? Ahí vas a estar presente. Mucha guerra. ¿Dónde vas a jugar? ¿El martes guerra? Mucha guerra. Muy bien. ¿Cuántos años ya participas en el carnaval Luchito? 10 años. ¿Cuánto? 10 años. ¿3 años? Ajá. Consecutivamente. Ajá. ¿Vas a participar solo o con tus amigos también? Con tus amigos. Muy bien. Ya Lucho, cuídate. Sí, bueno. Nos vemos. Chico. 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 Chico.